Hola, soy Paula Ardovas y voy a contestar a mis primeras veces para Glamour. La primera vez que tuve un crush famoso fue Leonardo DiCaprio en Titanic, pero era un amor que yo pensaba que me iba a casar con él. Tenía 50.000 pósters de él en casa, o sea, era, no sé, obsesión. Y de verdad, que creía que me iba a casar con él, pero luego me casé con Chino y es mejor que Leonardo DiCaprio. La primera vez que pisé un gimnasio fue hace exactamente nueve años cuando entré no sabía ni para qué servía cada máquina, ni cómo iba a utilizarla. Tenía vergüenza, miedo, pero al mismo tiempo estaba motivada porque sabía que mi cambio iba a comenzar. Así que desde aquí hago un llamamiento para deciros que aunque no sepáis cómo utilizar las máquinas del gimnasio, yo también tuve primera vez y si nunca tienes esa primera vez no sabes lo bien que lo puedes llegar a hacer. La primera canción que canté en un karaoke es Yo no canto bien, pero aunque ahora hago que vas a pasártelo en grande, ¿no? Pues ya está, ya canta mal y ando mal. La primera vez que me di un capricho de lujo me acuerdo perfectamente. Acababa de cobrar mi primer sueldo y estaba caminando por Serrano y me topé con Yves Saint Laurent y entonces dije voy a entrar y voy a comprarme el bolso que más me guste sin mirar lo que cuesta y lo hice. Y siempre había soñado con ese momento a lo Pretty Woman, así que conseguido. Es uno rojito de mano que también tiene correa que te lo puedes poner crossbody y es ideal, lo sigo teniendo como oro en paño en el armario y le tengo un cariño súper, súper especial. La primera vez que me enganché a una serie fue a Friends y creo que tenía unos 12 años y lo que me gusta de Friends y de Sex on New York, que son mis series favoritas, es que puedes ver capítulos sueltos y es como si empezaras una película de cero. No tienes que seguir la serie y puedes verla y te va a gustar igual el capítulo de la primera temporada 1 que el capítulo 3 de la última temporada. La primera vez que me castigaron, no os podría decir una primera vez porque me pasé casi toda mi adolescencia castigada. Tenía un horario fijo para llegar a casa y no lo cumplía nunca, así que luego estaban meses castigada y cuando volví a salir volví a llegar tarde y me volvían a castigar. Mi madre me tenía a raya y castigada permanentemente y no levantaba los castigos nunca, además. La primera vez que alguien me reconoció por la calle, la verdad es que me hizo una ilusión enorme, no me lo esperaba de primeras pensé, la conozco y no me acuerdo. Pero además de esa satisfacción también me dio un poquito de vergüenza, porque bueno, ya llevo más de 10 años desde que lancé mi blog y fue ya hace unos cuantos años, no me lo esperaba, me pilló por sorpresa, pero la verdad es que luego son esos momentos los que te hacen pensar mi trabajo merece la pena por esto. La primera vez que corrí un maratón fue Chicago, hace ya cuatro años yo creo, que luego los años no recuerdo muy bien, pero creo que fue hace cuatro años y os digo que fue una de las experiencias más increíbles de mi vida. La corrí sola en una ciudad que no conocía, se me rompieron los cascos, diluvió toda la carrera, pero hice mi primera maratón en menos de cuatro horas y cuando crucé la meta la satisfacción de conseguir algo grande por mí misma no la he sentido igual nunca antes en mi vida. La primera vez que me subí a unos tacones, con un año, que no, pero os juro que creo que desde los 10 años, desde que mi madre ya me dejaba ponerme tacones, los llevaba a puestos. Soy muy chiquitita, o sea, mido literal metro y medio, entonces necesito subirme al andamio, me siento más poderosa, me encantan los tacones, no tengo problema en andar kilómetros y kilómetros con ellos puestos, de hecho creo que hay una carrera que se corre con tacones y podría hacerla perfectamente y quedar la primera, os lo juro. La primera vez que lloré con una película, creo que fue con Dumbo, sí, soy una apasionada de las películas de Disney y la verdad es que es una peli que la veo y se me empañan los ojos, creo que todas las películas de Disney nos dan lecciones de vida y también creo que un poquito de mi personalidad tiene mucho que ver con todas esas historias. La primera vez que supe que me quería dedicar a la moda fue, yo creo que tenía 4 o 5 años, estaba mi madre arreglándose, mi madre era modelo y la veía arreglarse para cenas, eventos y siempre su estilo que ha estado innato en mí, dije yo también quiero dedicarme a la moda porque me encanta, me apasiona, lo tuve súper claro casi desde que tenía uso de razón. La primera vez que fui a un concierto fue en el Calderón de Hombres G, soy una auténtica chica cocodrilo y sí, tiré mi sujetador al escenario a David Summers, lo hice. Mi primera mascota era un perrito que se llamaba Siete, era un perro logo y en casa siempre teníamos muchísimos perros, teníamos un jardín muy grande y lo adoraba. Yo tenía Siete y mi hermano Manu tenía Snoopy y eran hermanos. El primer plato que aprendí a cocinar son los espaguetis a la paula, así los conoce todo el mundo en mi casa, porque es, bueno, espaguetis riquísimos que yo los hago al dente, como los italianos, y luego mozzarella, tomate cherry, albahaca fresca con aceite de oliva virgen extra, así salteado en la sartén, luego pongo más mozzarella cuando la pasta está caliente y se derrite y un poquito más de albahaca y está para chuparse los dedos. Pues hasta aquí mi vídeo de primeras veces, he disfrutado muchísimo haciéndolo porque he recordado momentos épicos de mi vida y os recuerdo que os tenéis que suscribir al canal de Glamour. Un beso muy fuerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!